Bueno y cambiamos de tema porque hoy son más los caleños que optan por disfrutar de la comida japonesa. En este caso el sushi llega a nuestra ciudad para reinventarse en la cultura. Por eso nuestra periodista Camila Olaya hizo un viaje por la gastronomía y encontró un restaurante que, escuchen ustedes, prepara sushi con chontaduro. Cali no es solo un corredor turístico y cultural, la gastronomía también identifica a la sucursal del cielo. Por eso hoy son más los platos que llegan a la ciudad. Ese es el caso del sushi. Él es Juan Manuel Mercado, un joven emprendedor caleño que le apostó a la gastronomía japonesa en la ciudad. Este emprendimiento nace en la universidad, la verdad nace por una necesidad propia porque a mí me encantaba el sushi, pero donde iba era muy costoso y lo otro era que a mí no me gusta, digamos, el pescado crudo. Este estilo de comida oriental está tomando cada vez más fuerza en Cali y sin lugar a dudas se está convirtiendo en uno de los platos apetecidos por los clientes, con establecimientos ubicados desde el norte hasta los lugares exclusivos en Ciudad Jardín. Nuestros valores como tal es vender un sushi económico, sencillo y que sea para todos. A pesar de que esta gastronomía es ajena a los caleños, ellos han sabido adaptarlos a sus gustos y cultura, para así disfrutarlo con precios desde los 12 mil hasta los 30 mil pesos. Necesitamos arroz de sushi, necesitamos palmito de cangrejo y hoy vamos a hacer un sushi muy especial. ¿Por qué? Porque va a llevar chontaduro. Nosotros somos de Cali, vamos a meter algo bien típico de acá. ¿Qué otras especialidades hay? Tenemos sal de pollo, cocido en salsa teriyaki, tenemos de atún, atún van camps, muy bacano. Entonces brindamos esas opciones para de verdad hacer el sushi algo de todos, algo para todos. Entonces es el arroz, cocerlo bien, seguir los pasos, echarle vinagre mezclado con azúcar. Ese es como el sabor característico del sushi y listo. Ya después de que tenga el arroz avinagrado, que eso significa la palabra sushi, uno le puede poner lo que uno quiera.